Pronto yo quiero presentar aquí en el estudio a nuestro siguiente invitado. Él es Alberto y viene de Networking to Success. ¿Lo dije bien? ¿Networking to Success? Success. Success. Ah, bueno, él es el experto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros presidentes. Pues en esta ocasión vengo para invitarlos a una red de negocios. Bueno, más bien invitarlos a una plática que estamos organizando en esta red de negocios que se llama Networking to Success. Estamos presentando una ponencia, una plática que se llama Mitos y leyendas sobre la reforma fiscal. Nosotros ahorita aquí en esta red de negocios somos un grupo de empresarios, de pymes y mi pymes, y pues preocupados o queriendo informarnos de qué es lo que va a suceder con estas nuevas reformas fiscales que entraron en vigor este 2014, pues contactamos a lo que es agente de Díaz, el área de asociados, para que nos pudieran hacer una presentación, una plática. Esto está dirigido ya sea a todos los pequeños empresarios, negocios, toda la gente que tenga un negocio y que tenga la duda, que diga, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Cómo voy a manejar mis ingresos, mis egresos? ¿Sí voy a facturar? ¿Cómo voy a facturar? Básicamente es por eso que se llama Mitos y leyendas sobre la reforma fiscal, ¿no? Todo el mundo ahorita tenemos muchas dudas, tenemos muchas inquietudes y pues qué mejor que los expertos sean los que nos aclaren ahorita todo esto. Porque no falta siempre el que dice, ah, no, es que el primo de un compadre me dijo que va a quedar así. No, es que la comadre me dijo que la factura electrónica va a ser así, ya sao. Y entonces la gente está, como dices, muy mal informada, o bueno, estamos, porque yo también digo que qué rollo con esto de la reforma y qué bueno que traigan esta capacitación, cuándo va a ser, dónde va a ser para que la gente interesada se apunte. Claro que sí. Mira, lo vamos a organizar este jueves 27, jueves 27 de febrero. Va a ser de 5 a 8 de la noche, va a ser en el Hotel Fiesta Inn, ahí vamos a estar. Tiene un costo de recuperación de 300 pesos el boleto, básicamente es para pagar todo lo que son los servicios, pagar al ponente, etcétera, etcétera. Pero, pues ahí los esperamos, ¿no? El cupo es limitado, eso es como para 80 participantes, ya ahorita llevamos como 30, 40 boletos colocados. Y pues bueno, esperamos contar con la presencia de aquí, de la gente del público que esté interesada realmente en saber qué es lo que tiene que hacer y cómo poderse preparar. Y esto, como dices, va también para quien tenga desde a lo mejor tu pequeña tienda de abarrotes, tu papelería en la casa, hasta quien tiene a lo mejor un negocio más grande, todos en esta reforma, pues tienen que saber cómo va a moverse. Exacto. Sí, de hecho, ahorita uno de los primeros temas que él va a tocar, este, Diego de Díaz Lara, es primeramente, pues bueno, va a estar abierto a todas las preguntas que vaya de la gente que participe. Él, su intención es responder preguntas, o sea, de todas las dudas que uno tenga, la intención de él es poderlas responder en esta plática o también, pues, por llevárselas de tarea en un momento determinado para poderles dar solución. Y otro de los puntos que se va a tocar es también la famosa ahorita lo que es el lavado de dinero, puesto que ya ahorita con las nuevas reformas hay que tener mucho más cuidado cómo se manejan los dineros en efectivo, puesto que podría ya caer dentro de un rubro de lavado de dinero, que ya es considerado como el delito grave. Y esto desde el sexenio pasado estaba en un impuesto, algo para los depósitos bancarios, imagino que también con esta nueva reforma hay que tener cuidado. ¿Es esto que dices? ¿Sí es más o menos eso? Por ejemplo, el depósito, el IDE, ya desapareció, esta reforma lo desaparece y vienen otras nuevas consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Es por eso que ahora sí que sean los expertos los que nos platiquen y los que nos resuelvan todas estas dudas, ¿no? Que nos logren, pues, ayudar a todos los que somos pequeños negocios, pues, estar bien. ¿Personas físicas también? ¿Personas físicas? Oye, yo a lo mejor nada más tengo mi consultorio o tal o cual cosa. No, 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 de hecho, recibir dinero en efectivo sin tener un control adecuado, un registro adecuado, ya puedes incurrir en una amonestación, al parecer, de Hacienda. Digo, también no soy experto y es por eso que estamos aquí promoviendo esto, ¿no? Por eso van a estar los expertos el jueves a las… Jueves, 27, de 5 a 8 de la noche, en el Hotel Fiesta Inn, que está aquí sobre Avenida Constituyentes, está fácil de llegar y, pues, es de 5 a 8 con un costo de recuperación de 300 pesos, nada más. Y si alguien de repente dice, híjole, yo era repeco toda mi vida, el repeco, no de los que pecan mucho, es que régimen de pecan. El pequeño contribuyente. Ya desaparece también, entonces dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué me convierto? Exactamente, de hecho, está en una etapa de transición, pero como dicen, ¿transición a qué? No se sabe todavía, ¿no? Hay muchas cosas que hay que definir y hay que ver. Entonces, sí se los recomiendo muchísimo, la verdad. La persona, el ponente que va a dar esta plática, es una persona que se ha preparado bastante, es una persona que ha estado investigando. Y, bueno, como dice un viejo dicho, que en esta vida hay que estar bien con Dios y con el fisco. Exactamente, más que nunca. Sí, estar bien con Dios y con el fisco, y para esto nos va a servir. Por ejemplo, ¿estudiantes de contabilidad también les va a ayudar o contadores ya profesionales? Sí, sí, de hecho, tanto para contadores como para estudiantes también es una muy buena opción. La verdad que estar también muy enfocado a gente que no somos contadores, que no tenemos todas las habilidades y herramientas y conocimientos, pero pues tener con qué defendernos o mínimo entender lo que nos digan en un momento dado, que los contadores que tengamos cada quien, pues nos digan bien, o sea, y que entendamos. Como dices, quitar esos mitos, esas mentiras o dimes y diretes, que bueno, no solo con esta reforma, con muchas, pero en este caso, enfocado a la reforma fiscal, pues ya lo saben, está esta opción para que ustedes también se lancen y aprendan un poquito más de la reforma fiscal y no los agarren de bajada. Exacto. Muchísimas gracias Alberto, no se lo pierdan este jueves en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, ahora, ahora, ay perdón, no alcanzaba a ver acá mi super teleprompter. Y bueno, ahora tenemos, perdón, ya, ah sí, ya está por acá lista Ale y nuestra invitada Gaby de Angel Care. Ahora sí alcanza a ver. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ale, ¿ya estás por acá? Gracias.